Estamos aquí en el Cambalache, que para nosotros es un encuentro de podcast para hablar de la humanidad, de la filosofía. Por eso Cambalache, de todo. ¿Por qué hablar de esto si no tiene importancia y de repente tiene una importancia de puta madre? Sacá el mate de una buena vez, con Jorge Alís, ícono de la cultura popular chilena, del humor, y yo diría más. Dice algún libro, no me acuerdo, creo que es Anthem, el grupo que inspiró a Rush a hacer un disco, que los artistas son las antenas de la humanidad. Y me he acordado constantemente de cómo tú y como Natalia Valdebenito, en el 2019, advirtieron en sus rutinas que algo andaba mal. Algunos meses después quedó la caga, básicamente. Se habla de las musas, son los hijos de la memoria. Ya, ya. Y de repente la... Pero en este caso es también de la anticipación, ¿o no? Bueno, la memoria tiene que ver con eso. Como lo que, al no olvidarse... Recordamos para predecir. Y sí, o sea, claramente la memoria tiene que ver con lo que vos estás escuchando, no olvidarte de eso, para que sucedan otras cosas. Yo creo que ahí está un poco abierta para acá, porque no tenemos auspicio, estamos acá en Cambalache. No que no tenemos porque no queremos. Sí. O sea, no queremos, digo. No que no tenemos porque nadie nos quiere auspiciar, sino que no queremos. En realidad, nos ha llamado Porsche Rolls Royce. No los nombres, porque ahí ya está... Omega, y a todos les hemos dicho que no. Claro. Estamos bien, ¿cómo estamos? Estamos bien. Esto es Cambalache, y algo tenés que cambiar. Esa es la bajada de esto que tenemos como de nada que decir y nada que conversar, y de repente aparecen cosas que son muy serias. Ok, me voy. Hoy queremos hablar de un tema que después no vamos a hablar. Claro, claro. O que va a ser tomado cinco minutos. Es que, ¿existe la suerte, boludo, o no? O sea, ¿la suerte en relación a... ¿Es suerte o las cosas deben pasar porque uno se prepara y lucha y se trabaja? Me mandaste una frase que citaba Seneca, que decía que la suerte es preparación más oportunidad. ¿Te ganaste algo alguna vez en la vida? ¿Jugando bingo, la quiniela, loto? No. Quino, lo que sea. Nunca jamás de los jamás... No, porque no juego. ¿No jugás? No. Ah, de veras. Vení de un papá timbero que vengo a jugar. Vengo de... O del río de la timba. Claro, claro. Nací entre cartas y... Y otras cosas de las que mejor no hablar. No, mi papá, boludo, estaba con sus amigos jugando tres días seguidos. Y eso era raro porque no dormía, hijo de puta. Yo tengo un tío abuelo que hacía eso. Pero no jugaba por grandes sumas. Pero chupaba como condenado. Claro, claro. Se juntaba en el viernes en la tarde y hasta el domingo no paraba. Claro, no era el juego, sino era el pretexto. Claro, claro, claro. No, pero además hacían un paseo por una panoplia de licores que cualquiera de nosotros hubiera sucumbido a la primera tarde, digamos. Ahora, mi tío era carnicero. Mi tío abuelo. Y yo lo vi, no media, más de un metro sesenta, pero era más ancho que nosotros dos juntos. Se echaba un cuarto de res al hombro, caminaba y la colgaba así. Y se comía en la mitad de ese cuarto de res. Escúchame, hay un carnicero, había, que se murió ahora, que es Virulazo. Ya. Que es un carnicero que bailaba tango. Ya. Y el loco lo vio Robert Dual, el actor Robert Dual, que era muy... No cualquiera. No, que venía mucho argentino y todo. Y el loco se hizo amigo de Virulazo. Y después Virulazo se hizo amigo de Robert De Niro. Trabajó en la película de Madonna. ¿Cuál? O en alguna película. No sé si no, Virulazo estaba... Madonna hizo Evita. Ah, claro. Y en Evita laburaron muchos tangueros que eran del ambiente de tango. ¿Cómo se tomó Argentina que Maradona hiciera Evita? No, Maradona no, pero tú... Ah, perdón, Madonna. Y ahí Maradona. Maradona vestido en el balcón a él, saludando. Fue raro, Maradona, ¿por qué te pasa? Y bueno, se parecen. Se parecen, de verdad. Se parecen. Sobre todo en lo físico. Y en la histeria, las ganas de llamar la atención. Sí, no, yo creo que... A ver, yo considero más genial a Maradona que a Madonna. Y mira, yo creo que Madonna me parece preciosa. Todo lo que hizo en su carrera, digo, ¿no? Pero está muy operada. O sea, a mí siempre me gustó más Cindy Loper. Siempre. A mí más Charlie García. ¿Vos te referís a la mujer? A cómo cantaba. Ahora, lo que pasa es que Madonna llevó el límite al extremo. Fue la primera... ¿Cachai una canción en la que sale con un Cristo negro crucificado? Sí, bueno. O sea, uno tiene que reconocer que empujó los límites hasta el carajo. Pero como vos me gustaba más... Like a Virgin, ¿cómo era? Like a Virgin. Bueno, ya con esa historia la... Fue censurada. Sí. Fue cortada en lugares. Lo cual le hizo muy bien a su carrera, hay que decirlo. Sí. También, claro. Todos los caminos que se abrieron antes son bienvenidos. Todos los caminos que se abren y que uno no sabe. Uno mismo va armando cosas que de repente... Eso es como... Es bonito. A mí me pasa y yo ahora me gusta, me lo agarro. Es como, che, vos empezaste con el stand-up. No, no, no. Sí, está bien. Y está bueno uno... Y desde ese lugar... Y vuelvo al tema que venimos hablando. Cuando vos tenés cosas que hiciste y que fuiste forjando, que fueron bien, que fueron mal, se va armando algo que es esto, lo de que venimos, lo de la suerte. Decís, ¡ay, tuviste suerte! Sí, está bien, boludo, pero estaba preparado. Me preparé, preparé la maleta, preparé los calcetines, el calzoncillo. ¿Vos doblar la ropa así, como un circulito? ¿O la doblás así? Cuando tengo que viajar la doblás así. Doblás así. Sí. ¿Por qué? Y porque cabe más. Claro. Y además uso ropa que sea empacable. Claro. O sea, lo que pasa es que una vez viajé, llevé hasta un abrigo largo y la maleta pesaba. No, la mochila, yo siempre dejo una mochila o trato de hacerlo. Pesaba y era voluminosa. Entonces después descubrí que hay ropa que uno puede apretar mucho. Lo descubrí gracias a un argentino, Gustavo Sierra, de hecho. En esa época, corresponsal, creo, del Clarín, en Irak. Y que andaba con una polera celeste que lavaba todas las noches. Packable. La ponía a secar y quedaba impecable para el otro día. Un uniforme. Sí, yo andaba todos los días con polera o camisa. No, con polera. Yo usaba polera. Y era una joda porque no se secaban. O se la ponían en el balcón, quedaba llena de tierra. Era una joda. Claro, lo que pasa es que, bueno, vos tenés una historia de tus viajes. Que son... Sí, pero ahí aprendí. Son Gustavo Sierra. Un saludo enorme. Que hoy día está en... La última vez que lo vi en Infobae, creo que en Miami. Ayer vi una cosa que me mató. Y fue un papá buscando a su hijo entre los escombros... Gaza. Sí. Ah, no, no. El horror viscoso. El horror viscoso. Yo... Llega un momento en que no puedo... ¿Cómo puede gritar esa persona cuando grita? Viste la del niño decapitado, ¿no? Por una bomba. No, no lo veo. No, no quiere verlo. No quiere verlo. Las imágenes que llegan de Gaza a mí me revuelven el estómago y el alma. Y no puedo entender que el mundo siga mirando para el lado, sigue haciéndose el Larry como si ahí no pasara nada. 36.000 muertos. 36.000 muertos. Nadie puede justificar tamaña de la barbarie. Tremendo, boludo. Pero alguien que se acerca a consolar a este papá y como el grito de él, es como tirar un grito y escuchar la evolución de ver si está tu familia con vida. No, no, no. Los padres con los hijos muertos, ahí llorando. Los hermanos llorando a su hermano. ¡Niños! 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 El 65, 70% de Gaza son mujeres y niños. O sea que pongamos que son 60.000. De 36.000, un tercio son 12.000. 24.000 son mujeres y niños. ¿Cómo alguien puede justificar? O sea, si me vas a decir que 24.000 mujeres y niños son militantes de jamás, andate a la regla. Claro. De tu madre. Concha de tu madre. Sí, no jodas. No se puede. Pero el mundo sigue mirando para el lado. Sigue mirando para el lado porque hay demasiados intereses. Demasiado. Y esa es una de las cosas que a mí siempre me aterró de mi carrera. Que no importa cuánto dejes en la calle, en tu esfuerzo. Hay campañas, hay poderes detrás, hay maquinarias, digamos, hacer que las cosas se olviden. Claro, todo armado para eso, para vivir como esclavo, un poco lo que hablamos creo el otro día. Sipo. Sipo. Ahora... Ah. Porque el mundo está aparte, el mundo no puede parar. Y se aprovecha un poco de eso para sacar a la gente y ponerle la cabeza donde... ¿Sabés que hablo de estas cosas y me pongo tenso? ¿Me empiezan a oler los hombros? Yo no sé, pero hoy no tenía que trabajar en hacer algo y no lo hice. Ver lo que pasó ayer y todo el rato viene el día del padre, entonces estábamos pensando qué video hacemos el día del padre y buscando así sobre dónde vamos. Es como hay una rosca muy grande que somos estamos en ese lugar donde te llevan a trabajar como un hijo de puta y entonces hay una vuelta hay gente que busca la locura del laburo. Imagínate que para estudiar algo, ¿cómo se le dice? ¿Cómo se le dice estudiar algo? ¿Cuando vos seguís una? Carrera Carrera, boludo. Compite Carrera, es una Carrera, ¿contra quién y a dónde hay que llegar? Es tremenda la palabra. Hay dos formas de verlo una carrera contra otros y una carrera contra ti mismo. Sí, o sea pero es una carrera. Sí, lo es. Y bueno pero a esta altura a la edad que tenemos uno se empieza a cansar y empieza a elegir y decir boludo es como el cuento Uno no corro cualquier carrera No, tenés que ver pero voy al hecho de que ahí uno empieza a ver no es que se te pasó el tiempo hay gente que dice yo no estudié porque aparentemente hay que estudiar para tener suerte o hay gente que no hace nada esperando a la suerte Claro pero eso es la visión que me montaste de Seneca suerte igual preparación más oportunidad Si te ganaste la quiniela o el loto o el quino o la lotería ni preparación ni oportunidad fue solamente casualidad Y no hay no hay definición más grande de tener suerte que de ganarse un juego azar O me vas a decir que uno se prepara va a tener cuatro bases en el póker No Pero eso es suerte totalmente Si Es suerte pura y dura Una suerte del azar y que se yo Ahora cuando la gente te dice Ah es que vos te va bien porque tú tienes suerte Vos estás en la radio porque tenés suerte Esa suerte es como la suerte del no valorar el otro que es donde te digo que de repente O sea chequeteo en chileno ¿Dónde viene la palabra el chequeteo? Y yo creo que Agate De tirar lo de la chequeta así como para abajo En básquet En básquet se usa mucho Cuando el tipo va a saltar lo agarrás de la comiseta lo tirás para abajo o le pisás un pie Bueno, claro Pero también había Eso no te lo enseñan en la NBA O que es así El negro Fontana Rosa tiene un cuento que dice cuando en el domingo cuando en la semana el técnico te hace así en el hombro el domingo Empezá a preocuparse Pasa la banca Pasa la banca El domingo ¿Qué hace? Che, te voy a dejar Discreción ¿Qué personaje de Fontana Rosa es el que más te gusta? Puta, hay muchos Pero la lista final es Inodoro Pereira un poco y las hechos Son distintos, ¿no? Pero ¿Hay algún otro? Puta, me gustan los dos Inodoro Pereira tiene una frase maravillosa que dice el problema no es la injusta distribución de la riqueza es la generalizada distribución de la pobreza ¡Oh! Ídolo negro, ¿eh? Y hay otra de Bugui el Aceptoso donde él está comiendo y una mujer a la que él invitó a comer recomiendo leer rompamos la tercera recomiendo leer a Bugui porque es es la caricatura Lo voy a agarrar de nuevo, boludo Sí y está comiendo y una mujer así como le dice mi trabajo y por eso quería salir contigo Bugui que es un matón su vida es ser un matón dice ¿Por qué la violencia? De hecho la historia se llama ¿Por qué Beirut? ¿Puedo hacerle spoiler? Pues sí, lo voy a hacer y cada tanto le saco una papa frita del bistec con papa frita y Bugui le dice Lena, no me saques las papas fritas del plato ¿Por qué Beirut? ¿Por qué la violencia? ¿Por qué tanto despliegue de la humanidad para agredir al otro? Lena, no me saques las papas fritas La pregunta que yo quiero responder es ¿Por qué? ¿Por qué esta violencia? ¿Por qué Beirut? Y en ese momento Bugui le pone un tenedor en la mano así y la mena empieza y dice Lena, te lo voy a hacer una sola vez La violencia la mayoría de las veces es porque la gente le saca la comida al otro Qué bueno El negro contra la rosa Uy, como lo cierra el hijo de puta Yo te conté la historia Venía de Uruguay Te compraste Claro Todo bugue Casi me lo como el libro porque llegué muerto de hambre a Chile Y cuando leíste eso Sí Me aguanto Me como la tapa pero no en el libro Tiene que ver lo que vos decís con tenemos hay un concepto que a mí me pasa que no sé si es la culpa católica o qué es de que a vos te va bien y te va a pasar algo ¿Entendés? Te sentís culpable porque te... Pero desde la suerte también se maneja También se maneja un poco la esclavitud esta que estamos hablando Pasar la sal de mano hermano hermano de sal de mano hermano de mala suerte Y me fue por Maradona y me fue por Maradona Como que mala suerte pasar la sal de mano hermano Entonces como no sé hay cosas de eso de... ¿Qué más? Pasar debajo de la escalera Pasar debajo de la escalera Y esa historia ¿Sos supersticioso? Soy... 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 Soy como... Soy fóbico Ya, pero ¿pasás debajo de la escalera? No paso Si el gato negro se te atraviesa de la vuelta por la otra calle por la calle enfrente Eh... Llamo a otro gato En el sentido argentino de la palabra Un gato Un gato ¿Alguno de ustedes sabe lo que es un gato? Sí Hay una canción de callejeros que dice con un gato colgado en el brazo Con un gato la pari No, pero espérate No, que... Callejero? Sí, que vergüenza me da ver al joven rockero con un gato colgado en el brazo Claro, claro Un gato es... Ese es Es una botinera en el equivalente a un... No, un gato no es una botinera Un gato es una persona que hace escort y que sale de noche Claro Por llamado nocturno Claro, claro Un gato Un gato Un gato sale ¡Ja, ja, ja, ja! Ese es el que el sentido del gato ¿No? Espérate ¿El turco que hacía cuando había un gato? Mi papá boludo pasaba un gato blanco al gris no sé si faltó el día que dijeron negro pero el loco me había un gato y se volvía para la casa ¿En serio? Sí No es más fácil patear al gato Perdón por lo animalista ¡Ja, ja, ja, ja! Me van a decir el gato ¡Fuera gatito! ¡Fuera gatito! ¡Fuera, fuera! No, pero... O le tiraba un pedazo de atún ¿Por qué los gatos comen pescado? Siempre me he preguntado Un gato en la naturaleza tiene tantas posibilidades de comer pescado como tú y yo de ir a la luna No, porque el gato come pescado porque está abierta la puerta de la pescadería y de ahí en adelante el gatito empezó a comer pescado Es lo más ridículo que escuchó últimamente Una vez en la vega vi una carnicería y un gato así como pegado en el vidrio ¿Viste que los escaparates de la carnicería tienen como un vidrio y el gato así como ¡Wow! No quiero nada más en la vida Tenés razón la pregunta boludo ¿Por qué come pescado? Podría comer carne pero Aves Claro ¿Pero le gusta el pescado? Sí Porque la carne no le gusta Estoy casi seguro que si abrís una lata de atún versus un muslo de pollo el gato va corriendo al atún ¿Según qué gato? El gato de carijero El gato de carijero Bueno pero por ejemplo ese tipo de cosas que te ponen si vos te reís un jueves llorás el viernes no sé ¿Viste que hay hay cosas que te van marcando que yo lo tengo de rompes un espejo siete años más de suerte ¿Y si me compro otro tío? ¿Y se reduce la deuda? Después te olvida la historia pero vos pensás en eso tener una pata de conejo por ejemplo ¿Cuántos espejos rompí en la vida? Y si vos no tenés mala suerte boludo ¿Tenés mala suerte? ¿Vos te sentís un tipo de mala suerte? No pero has roto a espejo como loco Entonces no funciona porque yo creo que vos es un tipo que tenés suerte ¿Qué es tener mala suerte? ¿Qué es? Bueno Defina mala suerte La mala suerte es como más difícil La mala suerte yo creo que es haber hecho todo para que te salga bien y que no te salga bien Esos son malas elecciones ¿Malas elecciones? Sí, claro No, malas elecciones son desde cuando sale un presidente como el ocho Esos son malas elecciones ¿Y las elecciones también? Hay un libro de Arturo Veras Reverte que fue corresponsal como 20 años corresponsal de guerra cuando estaba en la ex Yugoslavia decía que un hueón tenía mala suerte que si el hueón iba a Dubrovnik un día la cagada quedaba en Belgrado si el otro día iba a Belgrado la cagada quedaba en Dubrovnik y si no iba al frente croata pero que nunca le acertaba eso es mala suerte Y eso es estar en el lugar equivocado Y el tipo tenía la preparación pero no la oportunidad Claro Ahora tenía propósito boludo Tengo un amigo que estaba en Medio Oriente y tenía nada y en aquella época no existía la transmisión directa tú tenías que hacer la nota y despacharla por satélite un satélite que además costaba carísimo y son esos días que te da a las 2 de la tarde y no tenés nada y el satélite te da a las 6 porque por diferencia horaria estáis cagado y mi amigo don Claudio Pardo un amigo de toda la vida uno de los buenos que yo más respeto con los que más me gustó trabajar porque uno siempre debe trabajar con buenos mejores que uno para que le digan el nivel y Claudio además su competencia estaba entrevistando al líder de la Autoridad Nacional Palestina mi amigo estaba hasta las manos no tenía nada y de repente iba en el auto y el chofer le dice hubo un atentado aquí a 4 cuadras y mi amigo salió corriendo para allá se encontró con Reuters y empezó a transmitir en directo eso es suerte eso es suerte pura y dura oportunidad más preparación Claudio sabía todo lo que había que saber pero por la suerte de él se murieron un montón de hueones pero la suerte se alimenta de la mala suerte de otros sí claro claro lo que para algunos es bendición para el otro es lo peor que puede pasar entonces nos pondremos equivocadamente en el lugar equivocado que la suerte siempre es subjetiva y ahí cabe lo que tú decís de que ya él dice que yo tuve suerte mientras él estaba carreteando se casó tuvo hijos se fue de viaje al extranjero tú estabas laburando 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 y un día le pegaste te invitaron a niña por leer a argentina y chilena te la jugaste heavy metal porque digámoslo el chileno tiene un trauma con el argentino en ese momento más sí y aquí época peor 10 años atrás sí y le pegaste medio a medio alguien podría sostener en su sano juicio que eso fue solo suerte porque si dice esa hueá es un hueón envíos o es muy hueón yo creo que que no para mí no fue suerte la pelea y tuvieron 5 minutos pifiándome no pifiándome pero y había de 15.000 personas había no sé 200 que eran que ha molestado este hueón me entendés porque sí pero bueno la otra vez me hicieron una funa entre 6 hueones 10 y yo piolita con un saco perdón un youtuber con una cámara en mano que las alentaba perdón los animaditos también claro así una gana de decirle además me encantó porque el buen tenía un gorro que decía veterano de Vietnam unas ganas de decir ah que suerte de encontrarme con usted colega ¿cuántas guerras fue? veterano de Vietnam veterano ¿a cuántas guerras fuiste pelotudo y la recoñe? no boludo a mí ahí con esa historia me pone muy loco y hacerse el veterano de Vietnam encima ¿qué es veterano de Vietnam? de los conchas su madre y gringos que atacaron a Vietnam tenés que tener como 80 años para ser veterano pero aparte de eso meterse esa veterano de Vietnam de los vietnamitas o de los gringos culiados no tenía la boludo el otro día había un video de un veterano de guerra de la Malvinas que me partió el alma y lo que me pasa cuando voy a la avenida de Mayo ahí que no le da bola de nada no hay memoria ¿me entiendes? o sea pasa la gente con veteranos de guerra al lado y hay gente que le molesta por eso existe el memorial date en Estados Unidos bueno Estados Unidos no porque Estados Unidos rinde hay una peli de un tipo que tiene que llevar al cuerpo de un soldado desde que aterriza el avión hasta su familia y la peli es escalofriante escalofriante porque el tipo tiene que parar en un hotel con el ataúd tiene que llegar los papás son divorciados así que una bandera para cada uno ¿cuál de los dos? un buen tema o sea yo cuando estaba allá que además contradice todos los prejuicios que uno tiene tuve que salir de la grada cuando nos íbamos y nos paró el ejército entonces nosotros así en nuestro inglés le explicamos así como nos dijeron que por acá se podía salir el hombre mire y me dice hay un caballo el hombre que le dijo que tenía esto ejército le digo no era un marín un marín esto es lo único que vale me dice no me revisaron viste pierna abierta y el tipo me dice esto que voy a hacer no me agrada pero tengo que hacerlo y me mete la mano entera entre las piernas para revisar si yo no tenía un arma y bueno a mí tampoco me agrada y llegué a un teniente que me explicó todo todo y me dice le digo ¿tiene alguien que hable castellano? me dice estoy lleno González porque caché que en la guerra de Vietnam los apellidos eran como Jones Smith y Jackson negro en las guerras de ahora son González Fernández Pérez son los latinos que quieren la nacionalidad y que como sirven les dan la green card y el bueno vino entrevistó pero antes de irme un tipo me dijo en inglés señor estamos aquí por una buena razón a mí la pregunta de un hueón que viene arriba de un tanque un arma en la mano me tomó ¿te preguntó eso? me dijo estamos aquí por una buena razón ¿qué cree usted? le dije bueno esto es una dictadura San José era un dictador cruel tenebroso horrible pero acá hay intereses acá hay intereses a los cuales todos ustedes están sirviendo sin saberlo y un hueón yo pensé que me iban a andar en la cresta me dijo gracias gracias por decírmelo y a mí la afirmaba hace un poco ¿por qué mierda estoy acá? pero me cambió la cabeza porque uno tiene la idea de que el tipo que va ahí es un jarget un hueón que va dispara y no tiene culpa pero este tipo me dijo ¿por qué estamos acá? ¿tú qué crees? a un periodista de un país perdido en el fondo del mapa porque más al sur que Chile creo que no hay nadie y el tipo le preguntó pero estabas ahí también boludo estabas con él ya pero pero le hubiera preguntado a un periodista gringo o europeo no porque estaba no quería esa locura claro quería un indio culiado del sur como vos y bueno y bueno ¿qué le vamos a hacer? era eso mirá el otro día estoy escuchando vimos una cosa de René Labán René Labán es un mago argentino que no tiene brazo y que contaba una historia contaba historias siempre que hacía magia decía esto pasó en el campo de batalla y habla así ¿no? el soldado le dijo al capitán capitán voy a volver se había terminado la guerra voy a volver a buscar a no sé quién a su amigo no puede ir le niego no hay está muerto y el tipo dice no no escucha al capitán y se va a buscar a su amigo y cuando estaba su amigo ahí le dijo a su amigo llegaste loco te estaba esperando y cuando llega se muere el amigo le dijo ¿vio? estaba muerto no cuando llegó ahí estaba vivo y me estaba esperando y esa historia un poco esto que vos decís como lo del papá en Gaza es como la pregunta esta ¿por qué estoy acá loco? afirmame esto ese tipo no sabía por qué estaba ahí te preguntó a vos decime por qué estoy acá ¿estás de acuerdo en esto? porque me quiero matar entonces ¿cuánta gente está en el lugar equivocado? si voy a la guerra allá iba para allá ese bono no quería ser corresponsal de guerra iba siempre para el otro lado entonces pasó mucho acá que estaban todos los buenos estoy aquí en Gaza a 6 kilómetros estoy desde acá se ve se veía la tele vos no pero vi vi bastante gente como de alguna manera en Ucrania ¿eh? en Ucrania sí en Ucrania fue mucho más en Ucrania ahora yo no voy a criticar a nadie en Ucrania a mí no dejaron ni subirme al tren no te dejaron no, no, no había guardias por todos lados y como tenían la paranoia de que estaba lleno de espías rusos y los rusos son desde el rubio ojo celeste vikingo hasta el el caucásico de Georgia todos éramos espías o sea me paraban neonazis en la calle para preguntarme qué estaba haciendo yo ahí cuando íbamos a comer por primera vez en el día una hora antes del toque que queda escuchame una cosa vos tenés suerte Julio haber estado en todo su lado imagínate sí yo tengo suerte y no tiene nada que ver con la preparación ni la oportunidad o sea para mí tiene que ver con no tener miedo con no pensar en ese tipo de cosas porque no ser hueón eso es lo que me estás diciendo no, te gusta no, no no tener miedo te fuiste a meter en ese en la historia esta de San Hussein en la caída o sea yo creo que hay personas que persiguen a su equipo favorito a la selección de su país y vos seguías eso como el hueón que va buscando la ola más grande para subirse a una tabla de surf me da la impresión yo envidio mucho eso ahora no, porque tengo creo que mi trabajo yo hice hacían mil cosas yo tuve restaurante ¿por qué? porque soy bailarín y actor y yo quería actuar entonces para tener para poder actuar tenía que tener un restaurante claro o sea tener un restaurante comprar la comida ir a la vega es como algo que me costaba un huevo y que además tener un restaurante es un trabajo sin descanso desde ir a comprar las verduras hasta el último tipo que se va las verduras se compran de la mañana de la vega porque son más baratas y el último tipo se va a las 2 de la mañana bueno todo ese tipo de cosas era un laburo que yo lo hacía para estar cerca de esta posibilidad de producir y las cosas que entonces yo creo que hay gente que busca esta historia lo tuyo vos sos periodista y laburaste en eso te moviste ahí pero yo encontré después de la de este laburo de Viña Viña me dio esta posibilidad a mi festival de Viña de afirmar ese laburo de decir quiero trabajar acá y de no sé investigar de escuchar lo que está pasando en la calle de tomarme el metro y mirar a la persona que está enfrente laburando de mirar en una esquina en un café de ponerme a leer algo de filosofía y arrancar no sé el sábato la resistencia que trajiste en el último programa sí me gusta como me gustan los cuentos cortos por eso me gusta también el negro Fontana Rosa y de repente digo a veces y me sorprende mucho en todo lo que veo últimamente el tema del laburo cuando ves un trabajo cuando ves hay un sinónimo de laburo en todo veo una obra de teatro no sé me provoca algo interesante cuando siento que hay detrás de eso hay un trabajo cuando siento que una persona está hablando algo interesante y provoca emociones o algo ahora es muy difícil está lleno de coaching tenés que hacer esto tenés que aprovechar ¿cuántos tipos de los que hacen coaching la rompen? una buena pregunta ¿cuántos? porque el romperla no tiene que ver con conocer la receta claro tiene que ver con transgredir las recetas porque es como el rock nace siendo contestatario un día te llaman de la discográfica empezás a hacer lo que la discográfica quiere y te vuelves mainstream y al cambio el weón que manda la discográfica a la cresta hay una muy buena no y ahora cambió todo eso lo da la chuguita con cosas en youtube y funciona claro pero también hay 50.000 pelotudos subiendo historias de que la tierra es plana de que las antivacunas sí sí te crees que conversar un rato es interesante es que tiene un podcast los putos que hace vayan a trabajar andá a laburar a torrante andá a laburar hijos de puta que van a hacer podcast van a hacer gente joder con esa mierda de podcast no sé como que no 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 lo subestimes siendo youtuber en Chile podés llegar a diputado no bueno pero cualquier buen diputado puta que pusiste la barata diputado diputado muy inteligente no aparte que tiene que ver con con el para mí esta cosa de de romper estas reglas que mandan no pases por abajo de la cosa tener una pata de conejo por ejemplo tener una pata de conejo para que te dé suerte y la gente compra la puta pata de conejo y en la pata de conejo a cuántos conejitos se murieron boludo y aparte que están en extinción los conejos no no es cierto los conejos no están en extinción están en extinción boludo si los conejos por eso están culiando todo el rato porque se pidieron cuenta que están en extinción es mentira tuviste conejo alguna vez tuviste un conejo alguna vez si boludo terminas regalando conejos por todos lados para que no se lo coman porque están en extinción no cuando el papá de conejo le digo te están muriendo todos los conejitos empezaron a tirar como loco y por eso está lleno de conejitos entonces toda esa cosa toda esa boludez que se inventan para que es la culpa católica la culpa de la suerte de la mala suerte yo diría que la culpa no es solamente católica aunque los católicos tienen un doctorado un culpa ¿y de dónde viene ese no? los hindúes no tienen culpa o sea pero se bañan en ese río lleno de caca te tocó en esta en esta vida hacer algo y no tenés que ¿por qué tener culpa? no sé de otras religiones ahora pero yo creo que ellos lo manejan los protestantes son maravillosos no tengo ninguna culpa Dios me dijo ¡hasta rico! y decirle que no a un protestante mire todos los días ¡pero lo dije! ¡pero lo dije! te vas a protestar todo el rato no pero ¿por qué hay alguien en moto por la ventana? por la ventana escuchame una cosa entonces la culpa es católica es esencialmente católica yo diría que los judíos también la civilización judeo-cristiana occidental tiene tendencia a la culpa ¿no viste que hay un chiste de los judíos que es la mamá judía que le regala dos corbatas al hijo una corbata roja una corbata azul y el hijo se pone la roja ¡ay! no te gustó la azul en ese acto está el que nunca se va a sentir bien y en esa historia a mí me pasó hace un rato te lo dije vine para acá vine más tarde cuando vi todo el elenco de Cachafás ensayando en el cual yo tenía que haber venido a ese ensayo pero me quedé para llevar a mi hijo al médico llegué acá y dije tendrías que haber venido antes y me empecé a pelear con el deber ser me quedé en casa porque tenía que llevar al hijo y el deber ser te sacó la cresta como siempre tendrías que haber venido con Chachafás me cagó a golpe pero se la gané lo hice que yo creo que un poco son esos actos que uno tiene que romper cuando vos dijiste hace un ratito transgredir ¿por qué lo dijiste? y se rompen porque creo que la regla pero dijiste de alguien boludo de alguien dijiste de alguien no si dijiste esto porque transgredieron todo ¿lo cindúe? ¿lo cindúe? no ¿quién es? ¿qué está consumiendo este señor? algo porque yo creo que hay que romper los rockeros no te dije que el rock ah ok la rompe después la discográfica se vuelve mainstream y te mencioné claro te mencioné a Freddie Mercury que lo único que hizo fue cachetear por decirlo de una manera elegante a las discográficas pero hay otros grupos que han hecho lo mismo son menos conocidos que 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 Queen pero está lleno de grupos así que le dicen a las discográficas ráspalo no voy a hacer lo que tú querés ahora es más fácil decir eso porque claro que más fácil pero hace 40 años y no yo soy de la generación que empezó a escuchar música en los 80 digamos cuando a ver en Chile para conseguir música de la que a mí me gusta yo soy metalero se nota por la bolera ¿no? viene Metallica boludo viene Iron Maiden no no se dice Maiden se dice Maiden Iron Maiden Iron Maiden toca dos fechas dos fechas y yo tengo la entrada para uno desde el día que se anunció yo voy los dos a ver a Iron Maiden ¿de verdad que hay? voy a ver a Iron Maiden la virgen de hierro la dama de hierro yo voy yo voy no a mí me gusta Rata Blanca ¿Rata Blanca te gusta o no? me gusta Rata Blanca me gusta y y fui de Martino el guitarra del Rata Blanca es muy muy bueno muy bueno y fui a ver a Pantera una vez y caí preso antes ¿cuándo vino con Kiss? no boludo en River ah en la Argentina yo tenía muchos años menos yo yo fui a ver no me acuerdo si no fui a ver ahí sí ¿a en serio? no a Metallica la primera vez que vino que dos días después del aluvión o tres días después del aluvión de aquí de la caberera Macul entré al el velódromo del Estadio Nacional con el barro a media pierna y cuando salimos había un en aquella época no había reja había una pandereta y del otro lado había una enorme formación de carabineros opacos con las lumas en la mano haciendo percusión no claro hicieron percusión claro con nuestra con nuestra espalda pero un amigo me dijo camina mirando el suelo no miréis a nadie porque el guión cachó Gonzalo cachó al tiro y salimos y yo escuchaba los gritos y cuando llegué al final me dio vuelta y era un callejón oscuro de una cuadra de largo dando como dentro un gorro así pumba 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 y claro se habían tenido que llegar hasta la una de la mañana castigados nos dieron como además éramos chescones de polera negra a quien le importa un hueco con el pelo largo y polera negra cuando prohibieron a Maiden en Chile yo en esa época odié a todo el mundo los odié de hecho yo hice mi memoria en esa hueá en la la no mi licenciatura de grado en la la censura en esa ocasión y había bombal metido sí pero yo y para mí hoy día lo miro retrospectivamente después de que he ido a ver a Maiden todas las veces que he venido en Chile y fue un gran aprendizaje ¿sabes por qué? porque aprendí que en democracia todos somos iguales pero algunos son más iguales que otros aprendí que ser un chascón de pelo largo polera negra dibujos raros no era ser un ciudadano de primera para la democracia habíamos sido de segunda en la dictadura y seguimos siendo de segunda en la democracia por eso cada vez que viene Maiden yo lo voy a ver porque además el que organizó todo fue Medina el cardenal Medina el que dijo tenemos papa él organizó todo sí sí y Javier Prado Aránguiz que era organizó para tener a Maiden no organizó la censura acusando un virus satánico una ridícula y yo cada vez la escuchaba al revés si lo escuchas al revés dice el demonio es bueno el demonio es magnífico y yo cada vez que viene eso era con Yusha eso era con Yusha todos los satánicos son iguales somos iguales entonces cada vez que viene Maiden yo voy y digo ganamos ganamos con Chihuahua nosotros no tenemos pedófilos que bueno ganamos es cierto de alguna manera hay una cosa que hay mucho dolor en todo eso no obvio todavía ahora yo creo que existe la misma censura o más seguramente con el mismo medio en el que estamos hay un logaritmo que está atrás pensando ¿por qué dijeron eso? al costado seleccionando el culiado busca el culiado busca noticias sobre Gaza busca noticias sobre Gaza ¿qué te encuentras? claro hay tanta plata que se paga para esto como para cegar para bloquear para acusar de defensor de jamás hoy por hoy en Chile te acusan de antisemita por criticar a un gobierno al gobierno de Benjamín Netanyahu yo te lo digo porque yo soy un admirador de muchas cosas del mundo judío he tenido acercamientos acercamientos digo del mundo judío que me han sido súper interesantes pero hoy por hoy si critico al gobierno de Benjamín Netanyahu se llena la red diciéndome antisemita bueno es que ni siquiera saben qué significa antisemita porque ser antisemita es ir en contra de la cultura judío pero yo critico un gobierno no a su cultura antisemita sí la verdad que sos bien estar metido en esa historia y uno opta por callarse boludo ¿te das cuenta? obvio porque esto se está lleno de boludos seguramente que son pagos y que te digan antisemita antisemita para que vos digas no me te digo más nada y esa historia de alguna manera somos todos que se va a un mate ¿quiere un mate? sí y yo creo que tenemos que irnos ¿no? ¿qué? el mate del final le voy a leer unos comentarios de YouTube los felicito tocan temas interesantes de manera amena en general faltan conversaciones con profundidad pero muy entretenido el lugar ambiente muy bueno es pasar la gente por la ventana la tercera voz escondido en las sombras hace que sea muy diferente a otros podcasts ¿en qué momento escribiste eso? no lo oí esto se tiene que ir Rafa ah sigan adelante saludos desde Quintil algún otro algún otro para irme con el ego por las nubes qué entretenido espero con ganas el podcast me encanta como van hilando temas ríen y profundizan gracias buenísimo disfruto mucho de sus capítulos me acompañan y mejoran mi trabajo jaja saludos y nunca supieron que la palabra es procrastinar 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 la procrastinación el dejar para mañana lo que voy a hacer hoy nos encanta escucharlo saludos desde Oakland de Oakland tenemos una gran audiencia en Oakland sí además yo sé positivamente que nos escuchan varios jefes de estado de gobierno trabajé en Oakland ahora en serio vamos a volver y en serio fuiste a trabajar sí en serio hice siete funciones en Australia y una en Oakland ya eso le llamás laburo bueno andate andate buena conversa saludo de un chileno camionero viviendo en Estados Unidos aguante yo tengo un tío camionero en serio sí me iba todos los veranos a Caldera y era como un día y medio el camionero tiene no tiene un cuento el camionero además conocen las mejores picapas para parar a comer claro el camionero tiene una vida y no piden mucho carne de vacuno porque saben que la verdad es un burro atropellado no tenían yo tenía dos tíos camioneros que llevaban vacas de carga viva que es una joda que vivas y que tenés que llevarlas sana porque si te mueren o algo es problema tuyo no mi tío llevaba cobre y tuberías de concreto claro porque era del norte ahora una vez le tocó que estaban haciendo el laburo y cayó en un escalón y se quebró la mitad de la carga lo pasó pésimo se mató no se le quebró la mitad de la carga eran tubos de concreto estaban haciendo una regla de carretera 20 centímetros de diferencia cuando pasó la rampa por ahí la mitad del ¿qué hizo? se escapó no ¿quién se va a quedar culpable eso? no tuvo que llegar y decir de los mil tubos que ustedes me dieron 300 están quebrados a propósito de procrastinar procrastinar si tengo una máquina de afectar ¿por qué no te vas a tener que ir a laburar? te voy a echar la culpa ¿qué importa? echarle pero no no aguante aguante terminamos cambalache aguante la almiza y yo a ti feliz batería la almiza nos vemos chau 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 Gracias.